Gracias, Uri Calix. Mucha atención a este informe especial, mucha atención a este informe especial. Los bomberos en Santa Bárbara han atendido el accidente ocurrido de una volqueta en Barrio. Gracias a Dios, se atendió este accidente de tránsito tipo volcamiento de un tipo de vehículo volqueta, color amarillo, placa doble AK-2458, propiedad del señor Nery Troches. De esta volqueta iba cargada de arena y se realizó el control de derrame de aceite y combustible. Se desconectaron las baterías, solo daños materiales se reportan. Especialmente esta es la emergencia que han atendido el cuerpo de bomberos allá en Santa Bárbara, específicamente en el barrio. Gracias a Dios. Siempre en este informe especial, mucha atención.